Este amor apasionado anda todo aportado por volver Voy camino a la locura ya que todo en la cultura se quiere Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Yo ganas mucha razón, hago caso al corazón y me puedo volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegarás a donde estés, ya te perdés, ya te perdés Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, hago caso al corazón y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegarás a donde estés, ya te perdés, ya te perdés, ya te perdés Quiero volver, volver, volver Llegarás a donde estés, ya te perdés